La tan esperada WandaVision ha sido uno de los grandes bombazos de 2021, centrado en dos personajes menos explorados y a diferencia de cualquier otra película o serie de televisión de Marvel, ha generado un popurrí de sensaciones, mezcladas con varios géneros a medida que se iba desarrollando. Ahora llega a su fin, y ¿cuál es el veredicto para muchos espectadores? ¿Os ha gustado o no? Ahora sabremos si merece la pena WandaVision. Y sin spoilers... Desde su primer anuncio en 2018 y acompañada de otros títulos, WandaVision ha sido de lo más esperado. El público aclamaba por seguir viendo más acerca de Wanda Maximoff, la medio villana medio heroína, un personaje que a veces no ponía las cosas fáciles y que de forma paralela ha sabido mantener un gran recorrido con el nacimiento de la relación amorosa con Vision durante toda la saga Vengadores, de los personajes que más cariño se les cogen, como la primera entrega de la fase 4 y la primera de todo lo que vendrá Marvel Studios, y por supuesto Disney Plus sacarían a la luz su propia serie. Creada por Jack Schafer, quien coescribió las películas de Capitana Marvel y la próxima Black Widow, y dirigida por Matt Shackman, trabajando en grandes como Juego de Tronos. Elizabeth Olsen y Paul Bethany repiten sus papeles respectivamente, y el espectáculo tiene lugar después de los eventos de Vengadores Endgame, pero en un entorno completamente distinto. Cada uno de los episodios tiene lugar en una década diferente, comenzando con la de los 50, y sí, con los guiones de las comedias de antaño. Esta temporada se estrenó el 15 de enero con un episodio semanal hasta la cifra de 9. La innovación por bandera, la serie intenta ir un paso más allá con cada recorrido por míticas sitcoms a las que rendirán homenaje. Seguro que os suena. Con series hasta de los 90, ¿os acordáis de Malcom? Y sí, también Modern Family. La verdad no está mal pensado. La misión de estos, tratar de encajar en el vecindario de Westview, y manejar la vida matrimonial mientras también mantienen su máximo cuidado como personas comunes. Sin embargo, cosas extrañas empezarán a suceder a su alrededor. Investigación, misterio y, por supuesto, en lugar de usar sus poderes para salvar al mundo, sirven como forraje cómico junto con una marca de risa que recuerda a las comedias anteriores. Si los dos primeros episodios os daban ganas de apagar la televisión, aguardad. Todo está hecho a propósito. Es muy cierto que la caña de misterio, angustia y rayadas de mente comienzan en el tercero. Varias referencias. Sí, Marvel se ha ido al suspense más siniestro como con la película Déjame salir, un gran título para crítica y público, y con WandaVision han intentado hacer algo diferente de lo típico de Marvel. WandaVision prepara en cierta medida el escenario para la siguiente etapa del MCU, al mismo tiempo que proporciona una nueva dirección para lanzamientos futuros, que sinceramente pensábamos con otra perspectiva. A medida que se desarrolla se revelarán los entresijos de la anomalía de Westview, y veremos una gran evolución palpable entre nuestros dos protagonistas. Es curioso las tremendas expectativas que había con esta serie. Una explosión para todos, incluso para Spider-Man 3 y Tom Holland, con personajes de otras sagas. Y es verdad, a medida que vaya evolucionando, iréis viendo cosillas. Pero no esperéis la gran bomba masiva. Hay que destacar la gran química que tienen Bethany y Olsen. Para los guionistas y director ha sido un verdadero placer, y además con apuestas tremendamente duras, aportando grandes cambios a los que nos tienen acostumbrados. Cada vez que pasáis de episodio, la cosa se va intensificando más y más, y merece la pena simplemente por ver la gran producción creativa. Aquí no hay acción o raudales, es misterio. Poco a poco irte introduciendo en el desenlace final. Así que no esperéis que esto sea como Vengadores o algunas de las próximas series que vendrán. Son episodios cortos, que la mayoría duran entre 30 y 40 minutos, y que a ver, si sois fans de Marvel, esta la tenéis que ver. Si no estáis familiarizados con las películas anteriores, esto os va a resultar muy difícil. Básicamente porque hacen referencias todo el rato y que es una continuación directa. El episodio 9, el último, bueno, tan solo os diré que el director, dijo que la mayoría se iban a defraudar, por toda la paranoia que se había formado, en dirección a que Wandavision lo iba a cambiar todo absolutamente, el llamado multiverso. Bueno, pues os diré que no vayáis con la mentalidad de que aquí va a aparecer Peter Parker, Magneto, Doctor Strange con Hulk. No, simplemente sentaros y disfrutad de ella. Tiene cosas que aportar. Y repito, a partir del tercer episodio, os va a ir gustando. Los dos primeros pueden ser como un relleno, pero luego todo va a ir generando acción. No se espera una segunda temporada, la serie termina, y mensaje oficial para los que no hayan visto todavía Wandavision, no os perdáis las escenas post-créditos. Y más aún del último episodio, son las que os pondrán en posición para la siguiente de Marvel, donde todavía hay mucho que mostrar.